¡Wooow! ¡Que bien se ve eso! Me han payado que estamos grabando un contenido del estudio tour ahí con el chino y queremos mostrarles el estudio donde hacemos la lengua en audio, video y también en las nuevas luces para que vean un poquito como hacemos este programa para que se vea tan bien como se ve humildemente Amelata Bueno les estoy enseñando el estudio y acabo de terminar de grabar la lengua con la espectacular Ana Karina que ha venido Me encantó la conversa Gracias, gracias Ha sido muy lindo y de hecho este nivel de conversación no sé si te acuerdas cuando hicimos la banca que no sé si te parece pero habían bastante más distractores que lo que hay aquí donde los audífonos además como que te aíslan ¿no? Total, no, siento que ha fluido demasiado y hemos como, o sea creo que, no sé, lo hicimos en hora y doce y para mí había pasado no sé media hora Sí, es lo caso porque el tiempo vuela y vuela y vuela Un poco lo que quería hacer era enseñarles a los chicos que nos están viendo lo que hay y lo que puede generar un estudio, digamos, dispuesto de la manera correcta para que la persona se sienta con apertura para hablar, que no siempre se consigue pero No, me he sentido como en casa, aparte yo digo que esta, como la rompes entrevistando Gracias que linda No, un hit, ojalá les guste la entrevista Veanla pronto, eso, hay música y todo, pronto en la lengua Así que seguimos para Asmelata enseñándoles el estudio Bienvenidos al estudio tour de la lengua Lo primero que les quiero decir es que lo más importante para nosotros fue adquirir la Rodcaster Pro ¿Qué es? Es la consola de audio, básicamente Vale decir que ni yo ni Frank somos expertos en esto, nos hemos ido haciendo un poco más... No me puedo dejar, o sea, tú tampoco eres experto en la consola En la consola de audio, lo demás sí, valga la redundancia Frank tiene una productora que se llama Chuleta, hace contenido hace mil años, sí, está experto haciendo contenido digital Pero, en lo que es consola y en audio, ni tú ni yo, hermano, así que... Bueno, a lo que íbamos, esta consola es la Rodcaster Pro, que es una especie de consola que tienen los productores musicales, pero en sencillo, en básico, en paradamis, como yo Es una consola que tiene cuatro canales de micrófonos, ahorita estamos usando dos Que tiene cuatro canales de audífonos, ahorita estamos usando dos, básicamente uno Y que tiene ocho, que pueden convertirse en 16, lo que los músicos llaman pacheras Que no es otra cosa que estos botones, que te tiran una canción distinta Por ejemplo, yo aprieto el que dice intro a la lengua No, si no me lo dices, no hay intro a la lengua Suena amarren esa lengua Amarren esa lengua Ya ustedes saben los sonidos, si es que ven la lengua Esos sonidos han sido cargados por nosotros en una computadora Y tiene un precio bastante accesible si quieres hacer algo de esto Es importante que cuando hablo de precios se entienda que Esto antes costaría pues un set de televisión Impagable para cualquiera de nosotros, miles de dólares Ahora, puedes conseguirlo por una cantidad mucho más baja Por eso también es importante que se los cuente Yo no soy un experto, pero les quiero contar esto ¿Qué más adquirimos? Los micrófonos, muy importantes Estos micrófonos son los Shure SM7D Cada uno de estos micrófonos cuesta como 400 dólares Puede sonar a wow, que tal billetazo Pero para un micrófono de primera línea es realmente barato Este micrófono además es un micro especial Porque fue el micro con el que Michael Jackson grabó Thriller Y es un micro que Joe Rogan y muchos otros podcasters en el mundo Lo han instaurado como El Micro para Podcast Es un micro muy bonito Puedes cambiarle de esponjas, de colores, a nosotros nos gusta negro Plain, sobrio, menos es más Estos acá son espectaculares Los recontra recomiendo Más o menos un brazo te puede costar 100 dolarillos Tú dices wow, es un billetazo Todo esto en general para hacer un estudio casero No es tan costoso como si fuera un estudio profesional Que termina siendo para usos y costumbres casi profesional O por qué no decirlo, profesional Hay algo que a mí me gusta recalcar en esto Es que el podcast, que empezó siendo como solo audio Se ha convertido en tendencia en video podcast Y tiene que verse bien Estas luces pintan muy bien Se ve muy bien El micrófono se ve bien El brazo se ve bien Los audífonos también no pueden ser la excepción Entonces es importante creo Si es que quieres hacer un podcast Que ahora están tan de moda Hacerlo con estos conocimientos audiovisuales en general Muy bien Vamos a hablar ahora Ya habiendo hablado del audio Del video De las cámaras Y para eso Me voy a poner de pie Bueno, parte importante del estudio también es que se escuche bien Porque recordemos, esto no es un estudio construido como tal Este es el departamento de mis viejos Muy chiquito Un lugar donde hay bastante ruido afuera Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que sonorizarlo Bueno, para eso El chinoso abogado nos presentó A nuestro amigo Melón Que es un cubano maravilloso Que toca trompeta Y que es el trompetista de Bayon Y que además en la pandemia Se dedicó a hacer estudios Él Nos hizo estas cuatro paneles Nos hizo esto que se llama Gobo Sobre todo en las esquinas es importante Y nos hizo estos esquineros Porque el audio rebota en las esquinas Y hace que se mallogre todo Y además Esto de aquí Que no sé si sirva tanto Pero que se ve hermoso En verdad sí sirve Porque el sonido entra en estas maderitas Y de alguna manera como que se licúa, ¿no? Ahora sí, dejando un poco de lado el audio Vamos a ir al video La lengua lo hacemos con cuatro cámaras La cámara del invitado La cámara mía Y la cámara que maneja el chino Frank Que es esta de acá Con el slider, ¿no? Cuéntanos qué es el slider, por favor El slider es esta plataforma Donde se coloca la cámara encima Para tener un movimiento De manera horizontal Y acá yo lo controlo Para que se pueda mover Porque es la cámara tan cerca Catorce, ya tu sabe ya Para que se pueda mover De derecha a izquierda Y tener este paneo Vamos a llamarlo cinematográfico Excelente explicación del chino Y luego de esto Vamos a mostrarles un poco más El detalle de las cámaras Nosotros trabajamos con cámaras Sony Esto no es un auspicio No es un canje nada Él ha comprado sus cámaras En su productora Chuleta Yo he comprado mi cámara O mis dos cámaras También para cuando a vos me la ataba Trabajamos con una cámara 7-3 aquí Que se acaba de cambiar a una 7-S3 Aquí también con otra 7-S3 Y este lente también 24-105 Que es el mismo Y la nueva adquisición del estudio Y de Chuleta Es esta FX3 Es una cámara que yo le dije al chino Que se compre Y que debo tener mi mérito Te la compraste porque te jodí Para que te la compres Está bien Dedo, dedo, dedo Ahí está, ahí está Quiero que progreses, hermano Quiero que progreses Bueno, y la cuarta cámara Es una cámara que conocemos todos Que es la GoPro Es la cámara que nos sirve Para que el invitado Tenga una perspectiva Cuando dice algo interesante Cuando dice algo divertido Una toma directa a su cara Incluso a veces la lucecita roja Es como que lo estuviera Poniendo en juicio O en tela de valor, ¿no? Es como que lo mira así Como una espada de Damocles Es una frase muy antigua Y algo muy importante Que le da vida a nuestra lengua Es la lengua Lengua que hizo nuestro amigo El artista Luján Le dije el proyecto Y rápidamente nos hizo esta idea De hecho, cuando tenemos que hacer Entrevistas con Morato Con Drexl Pero con Dana Paola Que salimos del estudio Nos la llevamos Y automáticamente genera Un ritual lenguero Allá a donde vayamos El logo Que fue hecho Por mi amigo Germán Ruiz Un crack del diseño gráfico Y lo mandamos a hacer A, digamos, a ser grande Y la pared de microcemento Que se hizo De una manera pues Bastante también casera Y dicho esto Esto estaba iluminado Con una iluminación Bien casera Lo compramos en el centro ferretero Y en Tomás Marzano En Surquillo Hasta que El chino Porque ese sí es mérito de él Total Dijo Es hora de ponerle luces profesionales Ya tenemos un año y medio Creo que ya podemos dar el salto Y mientras yo estuve de viaje Trabajando Haciendo vlogs Haciendo la voz Tuvimos una para Y ahí él aprovechó para contactarse con Jay Que es el que hace la iluminación De los programas del 4 De Land Show ¿Qué hizo? Cuéntanos Hicimos primero una construcción de una obra Así que todo el techo fue picado Para colocar enchufes y conexiones Y en base a eso De ahí colocamos estas luces Que son las luces frontales Que son las que visten al personaje en cámara Y después unos backlights Que son estas luces Que son las que van directamente En la parte de atrás de los personajes Los bales son las blancas, ¿no? Exacto, las blancas Y de ahí las luces de aforo Que son las luces de color Que le da esta sensación Como para resaltar un poco más El color que tenía la cortina Es una locura eso Y para darle continuidad A la pared Que teníamos un problema Que se veía muy diferente Esta cortina con esto Ahora ya tiene un poquito de continuidad Con estos colores que estamos pintando Y aparte que se ve hermoso, ¿no? Todo Debo decir que el chino tiene total razón A mí me costó entenderlo un poco Porque claro, yo no soy una persona formada audiovisualmente Yo soy un empírico Y ahí te das cuenta que Por algo la gente pues estudia Y es profesional Como lo es el chino Como lo es Yey Que fue la persona que se encargó de la iluminación A mí me costaba entender Cómo iba a cambiar tanto la luz Y se iba a volver tan contrastada Con tanta luz y sombra Pero esa es la idea de una buena iluminación Así que soy seguro Que a ustedes lengueros Tal vez les pareció un poco raro Pero ahora basta que vean El programa de Kala O el programa de Raúl Romero O los que vienen a continuación Para que digan Wow Realmente se ve súper Más chévere Algo más que debamos hacer Bueno, la mesa que fue obra De nuestra gran arquitecta María Pía Temoche Si ven mi mano Ven el reflejo Que da continuidad a las luces que tenemos Sí, ahí se ve Que tenemos Que tenemos en las paredes Pero bueno, ese es un poco el estudio tour Es un estudio pequeño Era el cuarto de mis viejos En un departamento antiguo Pero creo que les tuvimos sacar bastante el jugo Y poder llevarles a ustedes Un programa que se vea bien Y que se escuche bien Pero siempre nos esforzamos En que se vea lo mejor Que nuestro pequeño presupuesto pueda dar Y creo que para cerrar esto Me gustaría decirte Que si quieres abrir un estudio Si quieres abrir un proyecto Un podcast No te compares Para alguien Siempre serás Guau, que grande Y si te comparas con otros Siempre serás Que chiquito A mi a veces me da risa cuando me dicen Guau, no tienes nada de vistas Y tengo sentado a Jorge Drexler Tengo sentado a Dagoberto Vázquez Y me interesan las vistas O a veces me dicen Guau, que cantidad de vistas Tienes sentado a, no sé André Carrillo O a mis amigos hablando huevadas No importa Las vistas Lo que hacen es sostener el proyecto Pero lo más importante Es que lo quieras hacer Que estés obsesionado con él Que estés dispuesto A perder tiempo libre de tu vida Para dedicarle el proyecto Esa es la única manera En que los emprendedores Podemos hacerlo Y yo te voy a agradecer Que Frank es igual de loco E igual de comprometido que yo Humildemente Por eso las cosas salen bien ¿Algo más que quieras decir Sobre este estudio Que le tenemos tanto cariño? Nada, que empezó De verdad así como Ya, hay que hacer un videopodcast Pues y de verdad Poco a poco le metimos más punche Los dos somos bien workaholics Y como que nos gusta hacer siempre Algo mejor Así que siempre estamos pensando Constantemente En que mejorar Y este es el resultado Ahora, ¿no? Así es hermano Esa es la única manera de avanzar Muy bien Hemos querido hacerles este pequeño tour Sobre la lengua Para Hazme la Taba Y se vienen muchos más videos Así que espero que nos acompañen Espero que se sumen Y espero que cuando tengan sugerencias Y constructivas críticas Nos las digan Nos vemos en la siguiente Hazme la Taba Hazme la Taba Zonde Gracias por ver el video.